Un hombre fue capturado por acto sexual abusivo con menor de 14 años. Mediante labores de control y patrullaje fue capturado en el corregimiento de Mariangó, la jurisdicción de Valledupar, un hombre de 48 años por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. El hombre fue identificado como José Luis Londoño Galvis, a quien según las autoridades se le solicitó sus documentos, arrojando este en el dispositivo PDA una orden de captura vigente emanada por el juzgado séptimo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, por los hechos antes en mención. Londoño Galvis fue dejado a disposición del ente judicial que lo solicita, quien ordenó medida de aseguramiento intramural emitido por el juez penal del circuito en turno. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.